Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Matemáticas Navarro. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo calcular la matriz adjunta de una matriz. Bien, antes de ello vamos a ver dos conceptos que nos serán fundamentales para poder calcular la matriz adjunta. Y estos son el concepto de menor complementario y el de adjunto de un elemento. Entonces comenzamos viendo cómo calculamos el menor complementario de un elemento. Lo vamos a designar con alfa y j, y j acordaos representa fila y columna. Entonces, aplicándolo aquí, tenemos una matriz genérica de tamaño 3x3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues si queremos calcular, por ejemplo, el menor complementario de este elemento, el A12, es decir, el elemento situado en la primera fila y en la segunda columna, lo que tenemos que hacer es calcular un determinante que se obtendría al eliminar la columna y la fila a la que pertenece dicho elemento. Es decir, en este caso eliminaría los elementos de la segunda columna y de la primera fila. Y calcularía, ponemos aquí alfa 1, 2, porque es del elemento 1, 2, un determinante con los elementos que me faltan, colocados en el orden que están. A2, 1, A2, 3, A3, 1 y A3, 3. Entonces, de esta forma habríamos calculado el menor complementario del elemento 1, 2. Y así serían con el resto de elementos de la matriz, ¿de acuerdo? No tiene más dificultad. Si quisiera hacerlo, por ejemplo, de este elemento de aquí. El menor complementario del elemento 3, 1, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Pues eliminar esta columna, que sería la primera, y esta fila, y calcularíamos un determinante de acuerdo con esos elementos de ahí. Entonces sería este determinante, el A12, A13, A22 y A23. ¿Vale? Sencillo. Bien, pues visto esto, vamos a ver cómo calculamos el adjunto de un elemento. Entonces, el adjunto de un elemento tiene esta expresión. Se define como adjunto de un elemento a menos 1 y más j, elevado a y más j, por el menor complementario del elemento que sea. Es decir, viene a ser lo mismo que el menor complementario, pero tendremos que introducir esta expresión, que lo que va a hacer es cambiar el signo del menor, ¿vale? Dependiendo de la posición que ocupa el elemento. Básicamente, si la suma de la columna del elemento es par, menos 1 elevado a un número par, no me va a afectar al menor. Y si fuera al revés, es decir, si esta suma fuera un número impar, sí que me va a afectar al menor, cambiándome el signo del menor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver todo esto aplicado a un ejemplo y a partir de ello también vamos a calcular ya la matriz adjunta. Y así explicamos cómo sería. Entonces, la matriz adjunta en verdad no tiene... Es la matriz que se obtiene al sustituir cada elemento por el adjunto correspondiente. Entonces, vamos a verlo todo ello con un ejemplo y así luego vamos a comprender todo mejor. Entonces, el ejemplo va a ser lo siguiente. Entonces, vamos a tener una matriz A, va a ser una matriz 3x3 con estos elementos 1, 2, 3, menos 1, 5, 1, 3, 6, menos 2. ¿Vale? Y vamos a calcular varias cosas. En primer lugar, nos pueden pedir calcular, por ejemplo, el menor del elemento 2, 3. Luego, me pueden pedir calcular el adjunto del elemento 1, 2 y en el último lugar, en el apartado C, me van a pedir que calcule la matriz... Vamos a borrar esto, que lo hemos escrito mal. La matriz adjunta de A. ¿Vale? Pues comenzamos. Entonces, primero de ello, como hemos dicho, si quiero calcular este aquí, el menor del elemento 2, 3, recordamos, eliminamos fila y columna. Es decir, el elemento 2, 3, primero vamos a situarle, sería fila 2, columna 3 es este. ¿Qué hacíamos ahora? Elimino la fila, elimino la columna y calculo el determinante. Entonces, sería el apartado A, el menor del elemento 2, 3, tendría que calcular el determinante con los elementos que me quedan. Bien, este de aquí es muy sencillo de calcular, sabemos que va a dar 0, pero bueno, lo vamos a calcular, recordar, diagonal principal menos, diagonal secundaria, 2 por 3, 6, y me sale que es 0. También podía haber deducido que era 0, porque la segunda fila es proporcional a la primera. Pero bueno. Bien, entonces, visto esto, vamos a proceder a realizar el apartado B. Me piden el adjunto del elemento 1, 2. Bien, para calcular el adjunto del elemento 1, 2, ¿qué hacíamos? Pues menos 1 elevado a 1 más 2, que será menos 1 elevado a 3, por el menor correspondiente. El elemento 1, 2 sería primera fila y segunda columna. Es decir, estamos con este. ¿Qué hacíamos? Elimino fila y elimino columna. Entonces, me va a quedar el menos 1, 1, 3, menos 2. ¿Vale? Vamos a borrarlo para no mezclar ya muchos números. Entonces sería menos 1, 1, 3, menos 2. Esto de aquí, menos 1 elevado a un número impar, me va a dar negativo. Y si resuelvo el determinante, esto me daría 2. Y diagonal secundaria, menos 3, sería menos, menos 1, con lo cual me va a dar 1. ¿Vale? Vamos bien. Entonces, lo último que me queda es calcular la matriz adjunta de A. Entonces, vamos a hacerlo y como habíamos dicho, teníamos que sustituir, vamos a poner aquí apartado C y volvemos a escribir la matriz A para tenerla aquí. Teníamos que sustituir cada elemento de la matriz por su adjunto correspondiente. Entonces, hay una especie de pequeño truco, ¿vale? El adjunto, por ejemplo, este ya le tendría del elemento 1, 2. ¿Qué es lo que ocurre? Que veis, tendríamos que calcular 9 adjuntos, se tardaría mucho en hacerlo. Entonces, hay un pequeño truco o una forma de hacerlo más rápida que sería hacer todos los adjuntos a la vez. Entonces, escribiríamos aquí adjunto de A y pondríamos una matriz, por así decirlo, como enorme. Entonces, en esta matriz enorme vamos a ir colocando los adjuntos, pero de forma más rápida. Entonces, ahora os comento el truco, sería escribir 9 determinantes, uno por cada adjunto. Yo ahora os explico por qué voy poniendo lo del más menos. Este es un truco para ahorraros tiempo de cálculo. Vale, aquí iría más, como vais observando voy alternando los signos más y menos. ¿Por qué? Porque dependiendo de la posición que ocupa el elemento, este ocupa la posición sería el elemento 1,1, con lo cual, acordaos que lo hacíamos así, menos 1 elevado a y más j. Entonces, los elementos cuando sumo fila y columna obtengo un número par me va a dar positivo porque menos 1 elevado un número par me da positivo. Entonces, ya los hemos marcado aquí. Cualquiera de ellos, todos los positivos es porque la suma de las filas y las columnas del elemento es par y todos los negativos es que es sin par. Por ejemplo, este sería el 2,1. Por eso es sin par. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ir colocando los adjuntos. Entonces, vamos, iríamos uno por uno. Por ejemplo, este de aquí. Si quiero hacerlo del primero, elimino fila, elimino columna y copiaría lo que me queda. 5,1, 6, menos 2. Vale, pues vamos a hacerlo. 5,1, 6, menos 2. ¿Vale? Este ejercicio es un poco largo pero es la única forma de hacerlo. Eliminaría aquí fila, eliminaría aquí columna y veis que me queda 2,3, 6, menos 2. Pues vamos con ello. 2,3, 6, menos 2. Y así vamos procediendo con los demás. ¿Vale? Es largo pero se tarda menos que ir escribiéndolo uno a uno. ¿Vale? Este sería 3, menos 2. Ahora iríamos con el elemento central que me quedarían los elementos que ocupan como las esquinas. 3, menos 2. Y el de abajo. 1, menos 1. Y 3, 1. Y por último vamos a los elementos de la última columna. Recordad, elimináis su fila y elimináis su columna y escribid los elementos que quedan. 1, 5, 3, 6. Eliminamos fila y columna. 1, 2, 3, 6. Y el último 1, 2. Y menos 1, 5. Bien. ¿Qué es lo que me falta hacer ahora? Pues hacer los cálculos necesarios. Vamos a ir haciéndolos. Entonces me quedaría que adjunto de A vamos a hacer los 9 determinantes y vamos viendo. Este de aquí, el primero, sería menos 10 y menos 6, con lo cual sería menos 16. ¿Vale? Continuamos con los demás y el proceso va a ser el mismo. Este que quedaría menos 4, menos 18, es menos 22, pero como tengo un menor delante, más 22. 2 menos 15, menos 13. ¿Vale? Continuamos con los demás. Este que sería menos 1 por menos 2, 2. 2 menos 3, menos 1. Y como tengo un menor delante, 1. Menor 2, menos 9, menos 11. 1 menos menos 3, sería 1 más 3, 4. Y como tengo el menor delante, menos 4. menos 6, menos 15, menos 21. 6 menos 6, 0. Este es el que teníamos calculado de antes. Y 5, menos menos 2, 7. Y con esto habríamos acabado y ya tendría la adjunta de la matriz A. ¿Vale? Esto va a ser muy importante, es uno de los métodos que vamos a tener que emplear para calcular la inversa de una matriz, como veremos en otros vídeos. Entonces, recordar, resumiendo lo que hemos visto, menor complementario, que es el determinante que se calcula al eliminar la fila y la columna a la que pertenece en el elemento, el adjunto de un elemento es como el menor, pero añadiendo aquí esta expresión, lo que te puede hacer es cambiar el signo del menor. Y matriz adjunta es la matriz que resulta de cambiar cada elemento de la matriz por su adjunto correspondiente. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente momento.